Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros a Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario que en Instagram vosotros dijisteis qué preguntas queríais que le hiciera en la entrevista. Como salieron muchas hay alguna parte que son preguntas y respuestas cortas y aquí hemos aglutinado preguntas sobre diferentes temáticas. Tengo aquí en el móvil apuntadas cuáles son estas temáticas y os las voy a comentar. Hablamos un poco sobre para mejorar la fuerza cuál puede ser una dieta adecuada y cómo gestionar el descanso y mejorarlo con estos objetivos. También hablamos un poquito sobre la dieta cetogénica para hipertrofia, si es lo más óptimo o no, sobre su opinión sobre los edulcorantes, cuáles deberíamos eliminar, cuáles deberíamos reducir, cuáles se pueden mantener y cuáles son los efectos en general que tienen en el cuerpo. Hablamos también sobre el enfoque de dieta OMAD One Meal A Day que es un sistema de ayuno intermitente y también hablamos más adelante sobre otros temas de suplementación, pero esto ya va a ser para el próximo vídeo. Así que os voy a dejar con esta parte de la entrevista y espero que la disfrutéis dentro vídeo. Y pasando un poco al entrenamiento de fuerza y también a la alimentación con objetivo de fuerza, que no sé si será tu objetivo principal, también preguntan cómo organizarías la alimentación para ganar fuerza en los movimientos básicos. A ver, en términos generales no sería muy distinto a una alimentación buena en general, ¿vale? Como aspectos ya más particulares, pues hombre, quizá tenga sentido elevar un poco la proteína. Hablaba antes de 1,32, pues en el caso de entrenamiento de fuerza, más cerca de 2, o incluso un poquito más, 2,2,5 gramos por kilo, seguramente algo más de carbohidrato y si el objetivo es ganar fuerza y masa muscular, pues sería lógico tener un ligero superávit calórico, ¿vale? Pues digamos del 10% por encima de tus calorías de mantenimiento, pero tampoco acumular más grasa de la necesaria y poco más, tampoco hace falta una alimentación mucho más específica. Vale, yo estoy también totalmente de acuerdo con esto. Y también preguntan por la importancia del descanso y el sueño para mejorar la fuerza. ¿Consideras que es un factor más importante que la alimentación? ¿Menos? ¿Qué consejos darías para optimizarlo? A ver, no me gusta hablar de más o menos, porque al final yo esto, si hablamos por ejemplo de alimentación, entrenamiento de descanso, es como un taburete. O sea, ¿es más importante esta pata o esta? Pues mira, si te falta una pata, el taburete se cae, sea la pata que sea, ¿no? Les doy un poco esa misma importancia. Y el descanso es fundamental para todo. O sea, tenemos un montón de estudios, por ejemplo, donde se iguala la dieta y el entrenamiento y se varía solo, o sea, solo se varían las horas de sueño, ¿no? Por ejemplo, un grupo, ahora pensando en un estudio concreto, le daban, o sea, le permitían dormir 8 horas, 8 horas y media, a otro menos de 6, creo que eran 5, 5 y media, y se veía que los que dormían 8 ganaban más músculo y perdían más grasa que los que dormían solo 5, ¿no? Y esto, o sea, sabemos que la falta de sueño tiene muchos mecanismos por los que nos perjudica. Sabemos que perjudica la sensibilidad a la insulina, aumenta la grelina, por lo tanto nos hace comer más, nos da más hambre, eleva el cortisol, que es una hormona catabólica, que va a hacer que te cueste más ganar músculo. Entonces, bueno, es muy importante, o sea, es fundamental. ¿Me preguntaste también cómo descansar más? ¿Cómo puedo optimizarlo? Ya hablamos antes, por ejemplo, sobre lo de la exposición al sol y todo eso, y sobre la temperatura. Pues eso, yo volviendo al tema de los ritmos circadianos, ¿no? Sabemos que exponerse más a la luz natural durante el día ayuda, menos luz artificial por la noche, que eso no lo comentamos, es importante. O sea, la luz artificial por la noche inhibe la melatonina y hace que duramos peor. Dormir con un poquito de temperatura más baja en la habitación, después hay técnicas de relajación, pues de control del estrés, desde meditación, lo que se llama escribir o journaling, ¿no? Escribir en diarios, técnicas de agradecimiento, luego podemos hablar, también son muy interesantes. Y intento no comer o no recomiendo comer muy cerca de la hora de acostarse o no entrenar muy cerca de la hora de acostarse, porque puede elevar la temperatura corporal, puede elevar el cortisol, y estos son factores que influyen en el descanso. Y por último, si todo falla, pues hay también algunos suplementos que pueden ser interesantes, ¿no? Desde glicina a 5-HTP, a melatonina, a ciertos extractos herbales, pero, bueno, como siempre, antes de suplementar, pues habría que ajustar todo lo demás, ¿no? Porque los suplementos al final son una, o sea, son un parche si no arreglamos el problema de raíz. Vale, pues estoy de acuerdo. Y preguntan ahora temas de nutrición y suplementos. Y el primero es, ¿qué opinas de la dieta cetogénica con objetivos de hipertrofia? Bueno, pues opino que no es lo óptimo, ¿vale? Pero, bueno, más que lo que yo opine, o sea, al final tenemos estudios que comparan dieta cetogénica con dietas clásicas, entre comillas, no más ricas en carbohidratos, y se ve que estas últimas producen más ganancia muscular de media. Dicho esto, pues hay mucha gente que cree que no se puede ganar músculo con dieta cetogénica, lo cual es totalmente falso, y, de hecho, lo que sorprende cuando vemos estos estudios es que las diferencias son relativamente pequeñas, ¿no? O sea, cuando hablamos de ganancia muscular, las diferencias son mucho menores de lo que la gente cree y, sin embargo, las dietas cetogénicas producen más pérdida de grasa, ¿no? Entonces, en resumen, a ver, si la prioridad es hipertrofia, te diría que la dieta cetogénica no es la mejor opción, funcionan mejor en general para pérdida de grasa, pero tampoco son tan malas como la gente cree aplicadas la hipertrofia. No son óptimas, pero, desde luego, no son tampoco tan perjudiciales como algunos consideran. Vale. Y también, bueno, creo que tú tienes un artículo sobre esto y, de hecho, yo hice hace poco un podcast que duró prácticamente una hora hablando sobre edulcorantes, pero preguntan si son seguros y cuáles crees que son las mejores opciones. A ver, como seguros, sí, entendiendo como seguros que no son tóxicos, ¿no? Ni producen cáncer, ni nada de esto, o sea, menos en las dosis normales. Otra cosa es que sean saludables, ¿vale? Y aquí ya depende, ¿no? Ya son cosas distintas hablar de seguro o de saludable. Entonces, habría que hablar en detalle de cada uno. Seguro que tú lo hiciste en el podcast. Yo, personalmente, por simplificar y resumir, recomiendo priorizar endulzantes naturales tipo miel, stevia, polialcoles como xilitol o eritritol y, después, los artificiales tipo aspartamo, sacarina, sucralosa. No es que sean malos como tal, pero tampoco son inocuos, como algunos creen, ¿no? Y tienen efectos que pueden ser problemáticos desde desregular nuestros circuitos de recompensa a nivel cerebral, ¿vale? Como posibles impactos en la microbiota, algo que se ha visto tanto en animales como en humanos. Y, a ver, también es cierto que a cantidades relativamente altas, ¿no? Por ejemplo, en humanos creo que hacían la cantidad de aspartamo equivalente al litro y medio de Coca-Cola Light, si no recuerdo mal, que es mucho, pero no es descabellado. O sea, hay gente que ingiere esa cantidad de Coca-Cola, ¿no? Pero, bueno, si hablamos de un sobre de esplenda al día, bueno, pues tampoco creo que sea algo que nos deba preocupar. A ver, mejor evitarlo, pero sin caer tampoco en extremismos o en miedos irracionales. Yo hablaba también en esto de que el tema es la información que le dan a tu cuerpo los adulcorantes, porque, al final, el azúcar está modificando el sabor de los alimentos y esto cambia tus patrones de comportamiento y te hace comer más simplemente porque está más rico. Y lo mismo va a pasar con el edulcorante, además de que te vas a acostumbrar a ese tipo de sabores y luego cuando pruebes alimentos sin edulcorar, por ejemplo, si siempre le echas edulcorante a las fresas o azúcar a las fresas, después cuando pruebes las fresas sin este endulzante, no te va a saber igual, no te va a gustar y ahí está el problema. Claro, a eso me refería cuando hablaba de desregular los sistemas de recompensa del cerebro, es justamente eso, que al final te acostumbras a un nivel de dulzor que hace que la comida real, por decirlo así, no te sepa nada y, por tanto, eso es un problema, ¿no? Entonces, no solo tenemos que pensar en el daño directo, que, como decíamos, no hay un daño tóxico, no producen cáncer ni son tóxicos ni nada, pero, quieras que no, te acostumbran, estimulan el cerebro de una manera que después puede causar problemas a la hora de disfrutar la comida normal. Eso, pues, es un problema. Pero, repito, sin caer tampoco en los extremismos o en pensar que por tomar un sobre, un poquito de azúcar, un sobre de esplenda con el café, se va a desregular tu cerebro. Tampoco es eso, ¿no? Entonces, se trata de usarlos con moderación y ya está, sin tampoco volverse locos. Vale. Y, bueno, a ti te gusta el enfoque del ayuno intermitente y me preguntaron también sobre la dieta One Meal Abey, que supongo que es lo mismo que el típico ayuno del guerrero, que será una comida al día. No sé si es exactamente esto, pero... Bueno, es distinto, ¿no? La dieta del guerrero tenía varias comidas pequeñas y una grande. Pero, bueno, a ver, a nivel de estrategia de sueño intermitente, mi recomendación general es que la gente siga el protocolo con el que se sientan más cómodos, ¿vale? Que mejor se adapta a sus vidas. Y para quien se sienta bien haciendo una comida al día, el enfoque OMAD, pues, adelante, ¿vale? Personalmente no me gusta y creo que no es lo ideal para la mayoría. Primero, porque no es fácil meterse 2.000 calorías en una comida, digo, 2.000 de media, ¿no? En hombres, pues, tendrá a ser más, en mujeres menos, pero por ahí están las calorías de mantenimiento de la mayoría y son muchas calorías. Y después, aunque es falsa esta idea de que solo absorbemos 20 o 30 gramos de proteína de una vez, que no es cierto, pero sí parece que es mejor dividir la proteína en al menos dos tomas, ¿no? Que dos puede ser mejor que una. Entonces, meterse, pues eso, 120, yo que sé, 160 gramos de proteína de golpe, pues seguramente tampoco sea lo óptimo a nivel de síntesis de proteína. Entonces, como digo, si te funciona bien, pues adelante, ¿vale? Pero soy más partidario de enfoques tipo 16.8, 18.6, con dos grandes ingestas, más que un esquema de casi 24 horas de ayuno diario con una sola gran ingesta. Además de que, por ejemplo, el sistema 16.8 es mucho más fácil de aplicarlo en el día a día porque luego con este de one meal a day te invitan a comer o a cenar y no es la hora a la que te toca comer y ya la hemos liado, ¿no? Claro. Y también hablas sobre el tema de la síntesis de proteína y creo que dos comidas tampoco es lo óptimo, ¿no? ¿Cómo sería lo óptimo para maximizar la síntesis? Depende. Hay estudios, depende cuál leas. Digamos que la diferencia entre, por ejemplo, uno y cuatro sí parece relevante. Si hablamos ya dos, tres, cuatro es muchísimo más importante la ingesta de proteína total que el timing exacto, ¿vale? Entonces sí podría ser que tres sea mejor que dos pero volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Que algo sea estadísticamente significativo y que luego lo sea relevante en la práctica, que sea clínicamente significativo. Pues no es uno de estos casos donde diría que sí, si ves los estudios parece que estadísticamente es un poquito mejor hacer tres o cuatro que hacer dos pero desde el punto de vista de la práctica la diferencia sobre todo a medio plazo la diferencia es nula. Entonces si te sientes bien haciendo dos comidas adelante, no va a ser un problema. Claro, el mensaje aquí es que se habla mucho sobre esto de maximizar la síntesis proteica y tiene mucho sentido intentarlo, hacer al máximo en el caso de competidores de culturismo, por ejemplo, pero en una persona normal igual te da más beneficio la adherencia que te da a la dieta hacer dos comidas diarias que hacer cuatro comidas simplemente porque así va a maximizar la síntesis. Claro, y luego hay otro problema que muchos de estos estudios en los que se basan estas recomendaciones analizan la síntesis de proteína que es un indicador intermedio pero luego cuando se analiza, o sea, no hay una correlación tan clara entre esta síntesis de proteína medida en espacios cortos con la ganancia muscular en espacios ya largos de tres o seis meses entonces es lo que ocurre cuando tú en un estudio miras indicadores intermedios pues que no lo que llamamos indicadores que son proxy del resultado final que realmente te interesa en este caso es ganancia muscular entonces cuando mides el resultado final las diferencias son todavía más pequeñas De acuerdo pues hasta aquí llega la entrevista de hoy y recuerda que si te ha gustado puedes dejar una manita arriba si no te ha gustado puedes dejar una manita abajo también puedes decir en los comentarios otros temas que quieras que tratemos en futuras entrevistas o en futuros vídeos yo solo o también decirnos si te ha parecido bien o mal este vídeo me da igual si te parece bien o mal al final es información que me va a ser útil a mí y sobre todo que si no estás suscrito al canal suscríbete porque estoy subiendo vídeos prácticamente todos los días con buena información el botón para suscribirse el rojo que hay abajo ahí que pone suscribirse no tenéis que pagar nada es auténticamente gratis y bueno nos vemos en las próximas entrevistas un saludo y a seguir creciendo ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!